Muy buenas a todos, seguimos de nuevo con The Universe y estamos creciendo un mogollón, ya somos 32 con un niño, ojito que ahora mismo solo hay un niño He estado pensando en que claro, esto crece muy rápido y como crecemos tan rápido, hay que asentar unas pequeñas bases desde un principio para que esto no se nos vaya de madre Es decir, por ejemplo, tenemos un constructor solo para todo tipo de casas y claro, si de repente van haciendo más casas, porque como no solo decimos nosotros, lo hacen ellos Y va haciendo más gente, más casas y un tío solo para hospital, granja, comedor, casas, pesca, bombas de agua, aunque me hace que eran autosuficientes No va a dar abasto, así que en primer lugar vamos a poner el refino de materiales, ya que lo último que teníamos puesto era toda esta zona de aquí Para que fuesen un poquito más fuertes, más veloces, a tope, a tope incluso atalayas, ya tenemos para hacer atalayas, tío, torres de defensa, tenemos que hacer un vistacillo a eso Y lo último que construimos fue la caza, tenemos un edificio con caza que no pusimos a nadie, así que hay que echar un vistacito Dice, los nages han aprendido todo tipo de cosas sobre los recursos que reúnen ¿Cuáles son duros? ¿Cuáles son blandos? ¿Cuáles se pueden usar para apuñalarse entre ellos? ¿Qué? Se están volviendo muy ingeniosos con la madera y la piedra en particular Lo que les permite refinarlos para convertirlos en materiales de mayor calidad Perfecto, bueno, pues lo primero que hemos puesto ya es el refinado que nos va a desbloquear toda esta zona de aquí que teníamos por aquí Toda esta de por aquí y bueno, todo lo que viene a ser lo anterior Luego tenemos la cultura, el desarrollo cultural demuestra que los nages de tu civilización se llevan lo suficientemente bien Como para crear algunas tradiciones y mantener el asesinato al mínimo Bueno, bien, eso está bien, han descubierto cómo se apuñalan, pero dicen, oye, relajaos, que cuidadito aquí, ¿sabes? Los nages comenzarán a explorar sus propios pensamientos y ambiciones Dándoles un poco más de personalidad que el trabajador automata vacío que esperabas Desbloquea apellidos Venga, vale, pues le vamos a dar apellidos a estas familias Luego tenemos, aunque generalmente, a ver, agua hervida Los nages beberán más de lo habitual Una vez que descubren el té, serán imparables O sea, el agua hervida lo que hace es, les aumenta la sed La sed, o sea, que no nos interesa, ¿no?, la sed Necesita de comer los nages reducida en un 20% Este sí, o sea, con esto lo que hace es Ha reducido un 7, he leído mal Vale, sí, le reducimos la sed, eso sí está bien Y luego, claro, luego le podemos poner el entretenimiento O la educación y abrir, bueno, vamos a empezar por el entretenimiento, ¿vale? De la nueva tanda esta que tenemos aquí A medida que los nages evolucionan, comenzarán a adquirir un gusto por las nuevas experiencias Ahora necesitan algún tipo de entretenimiento para ser felices Para evitar que los ciudadanos hiciesen travesuras Algunos de los nages más emprendedores Han decidido dedicar su tiempo a patrocinar actividades recreativas Negocios locales ¿Qué negocios pondrán? Ahí vamos Lo tenemos, vale Salimos de aquí Y seguimos en pausa Vale Entonces, como he dicho antes Quiero, dijéramos, mantener unas pequeñas bases Y para ello lo que vamos a hacer es Por ejemplo La cabaña de ingenieros O sea, no quiero tener solo a un ingeniero ¿Cómo voy a dar, no? Cabaña de ingenieros Vale, tengo que darle al play para poder ponerla Cabaña de ingenieros Vale, bueno, lo amarillo es la zona en la que trabajan Y lo que quiero es Porque como la boba de arriba no la cogen Y el cementerio tampoco Pues vamos a poner por aquí Para que se superpongan Y en estos huecos Pues vayan trabajando los dos y demás Que me parece guay Y lo vamos a poner tal que aquí Vale Una chocita por aquí A ver, ¿qué más teníamos? Bueno, el cementerio creo que de momento con uno nos valdrá Luego el comedor Hospital de momento con uno Pozo Me parece que teníamos uno por aquí Con lo cual quiero poner otro por aquí Para según se vayan ampliando incluso por aquí Le vamos a poner aquí Mirando para allá Eso es Un pocito ahí más Para que tengan varios sitios de donde ir a beber agua A ver, ¿por aquí qué teníamos? Nuevo Aquí la atalaya, ¿no? Bueno, tenemos una torre meteorológica Que yo me imagino que con una nos valdrá Luego tenemos las atalayas En principio A ver, esta es la atalaya que tiene un rango Pero bueno, las atalayas serían más Carácter defensivo No, las torres se deben proteger animales salvajes Y otros enemigos Sin embargo, tienen un alcance limitado Bueno, pues si es de animales salvajes Pues vamos a ir poniendo atalayas, ¿no? Vamos a ir poniendo uno aquí en esta frontera Vale Vamos a cubrir un poquito de atalayas la cosa Le vamos a poner otro por aquí Así Y vamos protegiendo poquito a poco Las zonas, ¿no? Este le ponemos tal que por aquí Eso es He aprendido así en un momento rápido A cómo poner más y tal Vale Ya tendríamos todas las atalayas puestas en su sitio Ok, más cosillas, más cosillas A ver, bombas de agua Tengo un problemita con las bombas de agua Os enseño Este depósito lo tengo a tope O sea, pero es que va a tope Pero sin embargo, este está al cero Yo no sé si es porque está muy cerca de este Si de este no le quieren rellenar No tengo ni idea Así que lo que voy a hacer es poner Otros depósitos Almacén, depósito Por esta zona Para que me lo rellenen de aquí Tal que por aquí Uno por ahí ¿Qué habéis hecho? La cabaña de ingenieros Vale, vamos a poner a un trabajador Un buen currito A ver, a ver, a ver Trabajador almo Vale, este era adicto al trabajo Ya sabemos que aquí los adictos al trabajo nos molan ¿Por qué? Porque reparan sin parar Entonces tenemos La atalaya por aquí Tenemos el depósito por allá Más cosillas que podíamos así Para fomentar Podríamos poner otro almacén Lo que yo no sé ¿Cómo va ese almacén? Chamaha nos acaba de recordear Que hay que usar guantes en el trabajo ¿Vale? Bueno, lo veis ahí en la parte tapada Pero ya os lo leo yo Para almacenamiento va bien Sin problemas Entonces hemos puesto un depósito Almacén no nos hace falta Quiero poner más pesca Porque claro, somos más Y otra granja Vamos a poner Este es en pradera Y si lo pongo por aquí Vale, esto sigue siendo pradera 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 Aquí pone como desierto Mira, desierto Y en desierto se supone Que se pueden plantar cosas distintas Así que este va para el desierto Perfecto Vale, más cosas, más cosas Más cosas que tengamos por aquí Vale, caña cazadores Una de momento Ahora echamos un vistacillo Y ahí de pesca Tenemos uno Vamos a llevar otro a este lado Y así fomentamos Que la gente se vaya viniendo por aquí Ahí Otro en la pesca Ok Porque claro Si vamos aumentando mucho de población Vamos a necesitar sí o sí Vale, por aquí no tenemos nada, ¿no? Y de esto necesitamos cosas refinadas Con lo cual todavía nada Perfecto Crispin ha fallecido por vejez Crispin Descansa, amigo Finalmente obtuvo las vacaciones Que tanto quería Efectivamente Tú las dejó Madre mía que se ha hecho de día En un momento aquí Vale, vamos a ver Por partes Teníamos Por un momento Tenemos aquí La cabaña del Uf, cuatro nugget O sea, tres nugget No sé contar tampoco No pasa nada La vida es dura ¿Qué le ponemos? ¿Paso seguro? Hay un poco partes A ver, a ver Tenemos paso seguro Tenemos trabajadores Ojito Débil A los débiles no podemos ponerles en la caza Cimunes no Goloso no Débil no Perezoso tampoco Un perezoso en la caza Un ermitaño Ermitaño quizá en la pesca y demás Que suele ser más Más tal Vale, pues a ver Aquí están todos Aquí están todos Pues por aquí vamos a poner Trabajador Un inmune Vamos a poner un inmune Para que no se ponga enfermo Cuando esté por ahí Y a uno normal y corriente Y luego vamos a poner a otro Que le mole caminar mucho Por ejemplo este ¿No? Que van a paso seguro Venga Pues ahí los tenemos Vale, aquí tengo que elegir Tipo de animal Vamos a empezar con los pequeños ¿Vale? Que vayan aprendiendo Poco a poco Animales pequeños Y aquí Ah, trampas Trampas pequeñas Y trampas medianas Empezar con las pequeñas Vale, perfecto Ahí lo tenemos Luego tenemos Ojo, que tengo aquí seleccionado Nada, nada Olvídate Vale, construcción de atalayas Vamos a las atalayas Bueno, ya voy yo un poquito más deprisa ¡Madre mía, niño! Ojito a la atalaya Que está en dirección contraria ¿Eh? Claro, no he mirado exactamente Como los he puesto desde el cielo Ah, pero son distintas atalayas Cuidado, ¿eh? Este es el cementerio Ojo Este es el cementerio Ah, sí Madre mía, niño Por un momento me ha aparecido una atalaya Bueno Eh... ¿Puedo darle la vuelta a esto? No puedo darle Bueno, de momento se va a quedar así ¿Qué? Que nos mire lo de dentro Más que lo de fuera Me imagino que se da la vuelta y dispara A ver, de verdad A ermitaños, por ejemplo Aquí pues sí que podemos meter los ermitaños ¿Ves? A ver... Ahí está A ver, agricultor Vamos a buscar un ermitaño A ver, si lo pongo aquí Y pongo ermitaño Eso es Pues ahora Un ermitaño a la torre Porque le gusta estar solo Dicen que Samba Samba y Sumboko Están de acuerdos en En tener nuevos bebés Que lo sepáis, ¿vale? Pues si no lo tenéis claro Pues quieren tener más bebés Bueno, pues en un principio lo tenemos todo Estamos a punto de investigar El refinado de materiales Creo que los edificios Lo tenemos todos más o menos controlados Uno, tres Los edificios también dan criminalidad ¿Vale? Según qué tipo de edificios dan criminalidad Y otros pues dan buen ambiente Buen rollo Vale, vamos a ver Esto por aquí Esto por allá Vale, las atalayas En las atalayas Asignamos un nugget Así de un poco de forma aleatoria ¿Vale? A las cuatro atalayas Seguimos en la En la granja Vale Vamos a ver Nos vamos a la granja rápidamente En la Ah, pero todavía no me dice Vale, no está construido No está construido No pasa nada Bueno, tenemos el refinado Con lo cual Vamos a ver Porque nos desbloquea un mogollón de cosas Por aquí abajo Estudio del flujo Lleva a cabo Estudio de aguas subterrenos Y mejoras técnicas de construcción de pozos Sin duda ha construido buenas Vale, esto me viene bastante bien Porque mejora el pozo Para luego mejorar La capacidad del pozo La velocidad de relleno del pozo Y me imagino que también la de Los depósitos, ¿no? Velocidad de rellenado del pozo Estos son los de pozos Y este del depósito Mejora el depósito Vale, pues vamos a mejorar el depósito Y luego ya vemos A ver si le ponemos ya algo en plan Mejorar leña Mejorar el comedor Variantes Vale, luego vamos a mejorar las comidas Y luego el sepul... Diagnósticos médicos Vale, para mejorar el hospital También iremos por esa rama Y luego ya nos terminaremos Con las celebraciones No sé lo que he dicho ahí ¡Las celebraciones! ¡Las celebraciones para todos! Y a partir de ahí Lo vamos dando caña Vamos a darle aquí Vamos a darle cañita de la buena O sea que ya tenemos caza... Por cierto, quiero ver Cómo cazan los cazadores, tío Mira, este es un cazador Vamos a seguirle Despacito y con calma Seguimos al cazador Mola mogollón El cazador Vale, atalaya construida De hecho, mientras le seguimos al cazador Le ponemos que en la granja vaya alguien Lo hacemos así un poquito a grosso modo Vamos controlando esto Vale, uno, 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 uno Al muelle de pesca que vaya otro Ok Vale, un poco aleatorio Pero hay que vayan Y esto no es cazador, ¿no? Este está trayendo aquí cosas Materiales para Para el currele Yo quiero ir a ver Los trabajadores Nos han engañado Ese no es cazador A ver, cazadores Persiguiendo Ojito Ay, no he elegido la trampa al final Trampa pequeña Ay, ¿esto es una trampa pequeña o qué? A ver, ¿dónde estamos con los situados? Vamos a poner la trampa pequeña En el bosque, ¿no? Me ponía como ¿Ves? Me ponía como un rango No sé si es que está un poquito bugueado A ver, a ver, a ver Si conseguimos poner la trampa ¿Qué se pone? ¿En un árbol o qué? Ojito Bueno, vamos a poner aquí la trampa En mitad del bosque Ahí Perfecto ¿Y qué tengo que construir? ¿Yo más trampas? ¿Las trampas son de una en una? Vale, para conejos Cinco, tal Pum, 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 pum Vale, ¿dónde estáis? Cazando, cazando, cazando Vamos, cracks Enseñadme cómo cazáis Por Dios Y ahí la atalaya Como está ahí husmeando Ojito Que van en las montañas Oh, se van hasta mordos Para cazar, niño ¿Dónde están? ¿What? ¿Se han volatilizado? ¿Dónde están? Pero bueno ¿Que me han hecho la 13-14? ¿Que están cazando debajo De las rocas o qué? Para que cada uno se va A una zona del mundo Por lo que veo, ¿no? Ojito ¡Oh, que están aquí! Ojo Cuatro lanzazos ¿A qué? ¡Hola! ¿Cómo lo han dejado A tortuga, niño? ¡Olé! Bueno, pues así cazan Cuatro lanzazos Coge la bolsita Y a correr Y que se han ido Hasta mordos, ¿no? ¡Madre mía, niño! Pues se han ido lejos, ¿eh? Con la tontería El dibujo de este río Bueno, se va congelando todo Se va congelando aquí las cosas Para arriba, para abajo Izquierda, derecha El muelle de pesca Ya está hecho Con lo cual Vamos a comprobar este invierno Cómo va la cosa del agua ¿Vale? Me importa muchísimo La cosa del agua Porque, ¿veis? Entra 28 Ya no entra nada Se gasta 38 igual Porque los edificios También gastan agua Y claro El tema es que Si solo tengo este depósito A ver Son 30.000 litracos Que yo creo que Aguantará al ritmillo, ¿no? Pero Pero ojito, ¿eh? Vamos a ver si aguanta o no aguanta ¿Este está lleno? A ver, este al final se ha llenado también Vale, vale, vale Tres candidatos elegidos Ojito que ha habido elecciones Espera, pausamos por aquí Vale, de nuevo hay elecciones Ahora en verde uno Como la última vez Van tres Propuesta de Loy A ver Vamos a ver Que nos ponen aquí Aumenta la tasa de reproducción De los nages Tasa de reproducción Más 25% Felicidad menos 5 Ok Esto pero se pone Lo que Contracepción Van Religiosos Focus Los nages Se centran más en la religión Que en la investigación Producción de puntos De creador 15% Tasa de investigación Puntos tenemos de momento De sobra Con lo cual Pues vamos bien Permita a los nages Tener armas personales Tasa de lesiones Más 20% Hombre, pues que ahora mismo A los nages Sin tener mucha idea Que vayan con armas No me parece bien Porque A ver Influencia la decisión De los nages Para votar Por este candidato Y la ubicación Del nage Vale, o sea Que tenemos básicamente Por si quiero Que se reproduzca Más rápido O La religión A ver Puedo seguir manteniendo El tema de la religión Pero es que claro Que se reproduzca Vale, de momento Vamos a mantener Vamos a elegirnos Por este Vale Por la propuesta Esta Vamos a darle Aquí al play Ya Vale Quedan como 4 horas Veis aquí Y luego Pues bueno Ahí va 40 población 2 votos 3 votos Van a ir votando Y a ver Y a ver Y a ver quien sale A ver a quien eligen Estos Estos canijos Estos nuggets Este quien es Loco Ojito Es que porque ya van teniendo ropas Vale Ojito aquí Mírales Con ropa ya Como les va la fiesta No te me de la vuelta Mira que mamón No quiere que le vea Este quien es Ubofes Es cazador Ojito a la pinta En los cazadores Vale Vale El invierno ha comenzado Actualmente ya estamos en invierno ¿Sabes? Como The winter is coming Aquí hemos llegado a tope Este es el ritmo de las elecciones O sea que no vamos mal No vamos mal ¿No? Vale Puedo ver Cuantos pozos de agua Tengo Bombas de agua A ver Pozos de agua Se supone que estos son Los pozos de agua Muchos de cementerio Tal, tal, tal Pozo Bueno ya investigar Forestado Bueno ya investigaré Como mirar bien Las estadísticas Para ir controlándolas Aquí me imagino Vale Aquí está Una granja Ahora por cierto En la otra granja Podemos Me imagino Que plantar cosas diferentes ¿No? Aunque le he puesto de mordo ¿Sabéis? Pero claro Aquí también os digo Que la granja Está en un trocito de desierto Que supuestamente Esto ya es desierto Con lo cual No llegará a congelarse La temperatura será mejor Y aquí A ver Eligir un cultivo Ciruela Cerebro de palma Bioma Desierto Vale Sería dos días Cantidad de comida Que recibirás Son cuatro Y gastados de agua ¿No? O sea que en dos días Recibo cuatro En cuatro ocho Con lo cual Viene a ser lo mismo Cuatro seis Cuatro doce Ojo La bellota jugosa En cuatro días Pero me da doce de comida ¿Sabes? Bastante mejor Pues vamos a elegir La bellota ¿No? La bellota jugosa A sorpresa Bioma ¿Por qué? Ah que es en bosque Bueno pues el desierto Entonces solo tengo el desierto A ver No me tangues Bueno hasta que descubramos Más Más frutas En el desierto Solo tengo la del desierto Así que no No hay más A ver Espera Hierbas Ojo Ojito hierbas Bueno pues crack A ver Pues la del desierto ¿Qué vamos a hacer? Si hay desierto Es desierto Aunque se nos ha congelado Aquí igual También te lo digo ¿Se congela el desierto O no se congela el desierto? Es que lo hemos puesto En los límites Y en los límites Se nos congela Bueno pero vamos bien Vamos bien Vamos aguantando Ya tenemos cuarenta y seis De poblaciones Más vale que empecéis aquí A darle a la pesca A darle todo Porque en el invierno La pesca no funciona Las granjas se congelan Con lo cual hay que guardar Bastante comida ¿Cómo va esto? 12 segundos 11 segundos Vamos a ver Cómo terminan las elecciones Están votando Madre mía Hay pocas elecciones En todos los lados Niño Ahí vamos Ahí vamos Tisuti Nuevo líder De Of Micolambia Nueva ley en vigor En foco de la religión O sea que hemos ganado Hemos ganado Sí señor Lo que sea Vamos a dejarle aquí En plan lo que sea No celebréis mucho Darle ahí A lo vuestro Porque la gente No se nos raye Y aquí tenemos regalitos Qué bonito Pues nada Regalitos Regalitos en el comedor Pues regalitos en el comedor Comidas grupales Investigadas Ok Vamos a ver Cómo va esto Vale Ya tenemos tres Las comidas grupales Con lo cual Ya comen menos Ahora nos vamos a ir A por el agua Y demás Así que esto va Todo perfecto Bueno pues yo creo Que por ahí Lo podemos dejar 20 minutillos Ya hemos hecho Las atalayas Que le tenemos Por cierto En invierno Sí En invierno Ha dicho Que va a vigilar Quien yo te diga Me parece perfecto Bueno pues ya recibimos comida De los peces De las granjas En cuanto empiecen a cultivar Tenemos a los cazadores Ahí dándole todo duro Tenemos a los amigos aquí Que bueno En fin Ya saben Los tíos con lo mío Y lo suyo ¿Y esto qué es? Ojito Esto de aquí ¿Qué significa? Bueno pues si queréis saber Qué significa esto de aquí Habrá que esperar Al próximo capítulo Espero que os haya gustado Ya tenemos un montón De cosas nuevas Veremos a ver Qué podemos mejorar Ahora con las construcciones Y las ampliaciones Espero que os haya gustado Lo dicho Y en el próximo episodio más Que tardan en pedirme Como 10 días Adiós Chao Chao